Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí de nuevo con un vídeo maravilloso. El estilo de esquí de Ozge Gurel. Ozge Gurel, uno de los actores más populares de Turquía, saltó a la palestra con las vacaciones de esquí que pasó con su familia, pero el estilo de esquí de la bella actriz ha generado un amplio debate en las redes sociales. Además de los que murieron, quienes criticaron a Gurel también expresaron sus opiniones en la plataforma de redes sociales. Las vacaciones de esquí, que es una de las rutas vacacionales preferidas por la famosa pareja Serkan Kayoglu y Ozge Gurel en los meses de invierno, se han convertido esta vez en un tema de discusión entre sus seguidores. El estilo de esquí de Ozge Gurel generó diferentes opiniones, especialmente en cuanto a sus preferencias en cuanto a ropa de esquí y habilidades técnicas. Mientras que los usuarios de las redes sociales elogiaron a Ozge Gurel, afirmando que prefiere ropa de esquí elegante y armoniosa, algunos de sus seguidores criticaron su estilo de vestir. Las fotos compartidas por Gurel durante sus vacaciones de esquí fueron compartidas y comentadas en casi todas las plataformas de redes sociales. Ozge Gurel, que disfrutaba de sus vacaciones, agradeció a sus seguidores y afirmó que respeta las diferentes opiniones. El estilo de vida de Ozge Gurel ha generado un intenso debate en las redes sociales. Los seguidores de la actriz siguen interesados en sus publicaciones de vacaciones de esquí que llaman la atención con belleza y elegancia. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.